Gracias, señor presidente. Señores senadores, el artículo reservado es el artículo 19, es el objeto del trabajo que hemos realizado ahora con el personal de la comisión, a quienes por cierto agradezco cumplidamente todo el esfuerzo que han puesto para poder captar el espíritu de esta reserva y reflejarlo queda en el artículo 19 y se resume prácticamente a un párrafo. Se habían enumerado el listado completo de las que serían facultades indelegables del fiscal general y estas quedan comprendidas en serán facultades indelegables del fiscal general de la República, las establecidas en las fracciones primera, cuarta, séptima, octava, décimo primera, décimo cuarta, décimo quinta, décimo séptima, vigésima y vigésimo tercera del presente artículo. De esta manera encontramos una forma ordenada de presentar las que serán las facultades indelegables del fiscal general, lo cual me parece un avance extraordinario en esta ley.